En audiencias de legatos de conclusión del proceso que se abrió en el año 2011 contra Iván Guerrero Sánchez, William Vesca y otros dirigentes del Corregimiento del Centro, el juez encargado de la justicia especializada los absuelve de todo cargo. Así lo ha confirmado los medios de comunicación el abogado de Guerrero Sánchez. En el día jueves 5 de agosto del presente año, acaba de salir a suelto junto con sus acusados, entre ellos William Vesca y algunos otros dirigentes sociales que fueron capturados en el año 2011, el 14 de septiembre, y llevados a juicio por los delitos de concierto para el inquirio agravado, por financiar grupos paramilitares, en este caso los rastrojos, y por el derecho autónomo y el financiamiento de dichos grupos. Trascendió que la decisión judicial tomada no fue objeto de apelación alguna. Para algunos de ellos se presentó el fenómeno de la prescripción, para los que estaban solamente por el delito de concierto para el inquirio agravado, para otros no se encontraba prescrito el delito y así fue que logramos nosotros probar, entre ellos Iván Guerrero, que eran inocentes de los cargos que se le habían endilgado y es así como después de 10 años queda en firme esa condena, puesto que, una cosa también para tener en cuenta, la Fiscalía decidió no presentar un recurso de apelación y lo mismo el representante de víctima que en este caso era Ecopetrol. Según la misiva, fueron más de 10 años que duró el proceso en el cual Iván Guerrero y su familia han sufrido la incertidumbre, la zozobra, las amenazas, al igual que la indiferencia y el señalamiento, dice la asociación. Bueno, fue así como después de un largo trasegar procesal, en este proceso que fue tan intenso que ni siquiera es parado durante la pandemia, siguió accionándose, logramos la absolución de todos los procesados. En una misiva que circula hoy viernes, la Asociación de Trabajadores Rurales del Corregimiento del Centro ha celebrado esta decisión judicial.